Entro a la disco y escucho mi plena Plena, plena, plena Entro a la disco y escucho mi plena La noche ahora, si se puso buena Y a les imanes, quiero que lo muevan Están escuchando la nueva era Todos están sudando y están celebrando Yo sé que este video a mi gente le está gustando Yo les vengo cantando y están disfrutando Mira a esa morena como lo están meneando Uy, qué rico, uy, más lento Mami, me encantan esos movimientos Uy, qué rico, uy, más lento Esto está caliente, llamen a los bomberos Yo sé que están disfrutando Un poco de danzar para este verano Con este ritmo se están acoplando Y todos activos con una chila en la mano Ok, ok, no estamos contando billetes de a cien Pero estamos activos con todos los friends Mirando a esa gata como lo mueven Como lo mueven Dentro a la disco Y escucho mi plena La noche ahora, si se puso buena Y a les imanes, quiero que lo muevan Están escuchando la nueva era Quiebralo, 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 quiebralo ese bad side Yo sé que ese cuerpo es natural Yo rápido me pongo a observar Que tenés un estilo criminal Yo sé que esta pena suena muy fuerte Traje de danzar pa' que baile mi gente No se compliquen, no le pongan mente Solo pónganse en ambiente Ok, el party se prendió Todo el mundo lo bailó Sol, playa y arena Gózalo, el ritmo sin aprendió Ok, el party se prendió Todo el mundo lo bailó Sol, playa y arena Gózalo, el ritmo sin aprendió Entro a la disco Y escucho mi plena La noche ahora, si se puso buena Y a les imanes, quiero que lo muevan Están escuchando la nueva era Dímelo Quique, Néstor, DJ Chino Ya tú sabes que es lo que es Del C, Clau Y escucho mi plena Atención Redden